Saludos Caminantes, esta es la estación donde se genera el poder hidráulico para generar energía en toda esta área de la península. Acá abajo tenemos la encañonada del río, pero este es el edificio que data desde 1950. Miren el ancho que tiene esta ruta, como para tranquilamente, es una autopista, una ciclopista. De lado, pues muy bonito, por supuesto, los jardines mantenidos. Y aquí es donde se va a generar las represas y donde se genera toda la energía hidráulica. Pues para hacer tantos aisles. Tiene un buen mantenimiento. Miren acá. Aquí se las represan. Ese lado es de los Estados Unidos. Sí. Miren. El río Niágara ahí. Ahí está. Se llama a nombre de Adam Beck. Sí, Adam Beck. La planta donde se genera la energía hidroeléctrica. Bueno, aquí estamos. Estas son las ruedas justamente para proteger y la seguridad a cualquier ciudadano. Si le vaya a ocurrir a hacer otra cosa, pues vale. Hello. Pero son kilómetros y kilómetros. Eso. Ya les cuento más luego. Cómo va el asunto. Muy bonito. No. No.